Dice que le gusta bailar Pero solo sabe matar Dice que le gusta bailar Pero solo sabe matar Dice que le gusta bailar Pero solo sabe matar Dice que le gusta bailar Que tiene una forma fatal Cuando tú la miras matar Cuando tú la miras matar Se te pega y tú también lo sabes Ese cuerpo es rico, mami, dame Se te pega y tú también lo sabes Ese cuerpo es rico, mami, dame Báilame lente Siempre lo muevo muy lente Mátame lente Dígame lo que quieres Báilame lente Siempre lo muevo muy lente Mátame lente Dígame lo que quieres Dice que le gusta bailar Tiene una forma fatal Cuando tú la miras matar Cuando tú la miras matar Se te pega y tú también lo sabes Ese cuerpo es rico, mami, dame Baby, mátame Cuando tú la miras matar Y cuando tú la miras matar Mátame 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 Attack Chau Mátame Chau ¡Suscríbete!